Bien, vamos a hacer este ejercicio de química de primero de bachilato. Me dicen, por el tubo de escape de un coche salen cada minuto 600 decímetros cúbicos de dióxido de carbono medidos en condiciones normales. Calcula cuántas moléculas de dióxido de carbono pasan a la atmósfera cada segundo. Bueno, a mí me están diciendo que salen cada minuto 600 decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me están diciendo que salen 600 decímetros cúbicos por minuto, ¿de acuerdo? Esto es lo que me están diciendo. Bueno, pues yo, si yo lo voy a pasar, como me están diciendo, cuántas moléculas por segundo voy a pasar los minutos a segundos. Es decir, multiplico por un minuto y divido por 60 segundos. Minuto y minuto se van. Y lo que tengo es, bueno, este cero y este cero se van, 60 entre 6, que es 10 decímetros cúbicos por segundo. O lo que es lo mismo, en lugar de decímetros cúbicos, es equivalente a litros. Es decir, 10 litros por segundo. Bien, ¿qué es esto? Pues este es el volumen por unidad de tiempo que sale a la atmósfera, me está diciendo. Bien, bueno, pues vamos a ver a cuántas moléculas equivale esto por segundo. Nosotros sabemos que el número de moles se puede calcular como el volumen que tenemos partido del volumen molar, volumen que tenemos que ocupa cada mol. Bueno, y también sabemos que el número de partículas es el número de moles por el número de abogado. Bueno, voy a sustituir esta ecuación en esta ecuación, porque a mí lo que me están pidiendo es esto. Luego esto será V partido de V molar por el número de abogado. ¿Qué volumen tengo? Pues tengo un volumen de 10 litros por segundo, ¿de acuerdo? Partido del volumen molar. Pues a mí me están diciendo que tenemos que sale por el tubo de escape 600 decímetros cúbicos, es decir, que es el carbono medido en condiciones normales. ¿Cuál es el volumen de un vaso ideal en condiciones normales? Pues ocupa 22,4 litros por el número de abogado. ¿Cuál es el número de abogado? Pues 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Luego yo lo que tengo, o sea, por 10 elevado a 23, sí. Por lo tanto, yo lo que obtengo es que el número de partículas es de 2,69 por 10 elevado a 23. A 23, si se escribe bien, a 23, ¿de acuerdo? Y esto serán moléculas de dióxido de carbono por segundo. De acuerdo, y está terminado el problema.